Navidad y fin de año se vive mejor con Imagia Televisión Hola amigos, quiero saludarlo en forma muy afectuosa para desearle lo mejor para estas fiestas de Navidad y por supuesto por la fiesta de Año Nuevo Establecimientos Pío Pollo en otra fase que estamos pasando a ser restaurante ya no solo de pollo vive el hombre, también le tenemos colaciones de todo tipo y a toda hora extra también le vamos a tener acá en Establecimientos Pío Pollo porque cada día estamos trabajando para progresar y atenderlos cada día mejor Los invito a pasar una hermosa Navidad, un hermoso Año Nuevo para el año 2020 les deseo lo mejor el que les habla, mi familia y por supuesto todo el personal que trabaja junto a mí ¡Felicidades 2020! Navidad y fin de año se vive mejor con Imagia Televisión